Todo el pueblo colombiano ha sido testigo en estos dos últimos años de cómo dos de los sectores más importantes del país, que son eje de la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación, como lo son la justicia y la seguridad, han retrocedido de manera abismal. En cuanto a la seguridad lo decimos porque sabemos que era Colombia en los años 90 y hasta el 2002 y muchos de nosotros fuimos víctimas de ese periodo de ingobernabilidad y de miedo. Y en cuanto a la justicia pues sí sabemos todos que siempre ha venido de mal en peor y es un problema que ni el ejecutivo ni los legisladores ni nosotros como colombianos de a pie hemos procurado una solución eficaz. Y de ahí que venga el lema de que la justicia en Colombia es para los de Ruana y últimamente para los de Camuflado. Entonces hacia dónde apunta todo esto? Comencemos con la seguridad. Santos por ejemplo tuvo la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que le dio la última estocada al terrorismo y como el presidente que abrió las puertas a una nueva era de paz y desarrollo en el país. Puerta ante la cual el presidente Álvaro Uribe le nos dejó muy cerca y que Juan Manuel Santos solo tenía la obligación de abrir definitivamente y hacernos pasar por ella. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue permitir que el enemigo, que el terrorismo recuperara los espacios territoriales que ocupaban sus años de gloria y no bastándole con esto permitió que el enemigo conquistara otros territorios mucho más importantes que son los espacios políticos, los espacios mediáticos, las organizaciones civiles y por supuesto las instituciones desde los cargos más representativos del poder público. Bueno, esto en realidad ya lo sabemos. Lo que muchos desconocen es que cuando el gobierno no afronta de manera contundente estos ataques del terrorismo que puedo decir abiertamente tienen en estado de sitio a todo el país, alimentan el discurso terrorista que pretende el reconocimiento de beligerancia por tener control sobre una buena parte del territorio nacional. Recordemos que ya pasaron de secuestrar personas a secuestrar departamentos enteros. Ahí tenemos el caso del Chocó. Y entonces por considerarse un ejército irregular lo suficientemente fuerte como para aislar completamente a un departamento o una región, pueden entonces exigir diálogos de tú a tú con el Estado legítimo de Colombia y en ese orden de ideas podrían entonces o podría entonces Juan Manuel Santos, permitiendo que esta situación se dé, hacer realidad su sueño, el cual es negociar y convertirse en un Nobel de la paz. Tener los argumentos dados por el propio terrorismo para justificar ante todo el pueblo colombiano y ante la comunidad internacional la necesidad de la paz a través de unas negociaciones, porque es que militarmente costaría demasiado. Esta sería una posible justificación para poderse sentar a una mesa de negociaciones de tú a tú con estos grupos terroristas y bueno, no en balde, no en balde puso a sus congresistas y a sus amigos del Partido Liberal a diseñar un proyecto o marco jurídico para la paz, mientras a nosotros nos mentía y nos decía que se mantendría firme contra el terrorismo, a ellos les organizaba bajo manga la entrada a los escenarios políticos y la entrada a la legalidad. Y es que si se diera a la tarea de derrotarlos militarmente como es su obligación, se le frustraría ese sueño que tiene de ser el Gandhi colombiano y tendría también que pasar a enemistarse y posiblemente inclusive investigar o encarcelar a sus amigos de la izquierda, quienes de manera sutil pero continua han justificado o están en este momento apoyando la lucha armada desde hace décadas, desde sus escondidijos en la legalidad. Entonces las condiciones para llevar a cabo su plan no se están creando, ya esas condiciones existen. Él no estaba en Cuba en un examen médico basoleándose, no. Él estaba elaborando estrategias, consolidando pactos con abiertos promotores del terrorismo en Colombia como lo son los hermanos Castro y el propio Hugo Chávez. Apoyó la creación de condiciones jurídicas para que la tropa no avance en su tarea de defender la democracia. Porque el despeje del Caguán, por ejemplo, sacó al ejército de 40 mil kilómetros de territorio nacional, pero el retiro del fuero militar saca por completo de la guerra al pleno de las Fuerzas Armadas de Colombia. Creó también las condiciones con el cambio de la terna parafiscal para que los procesos contra los amigos del terrorismo en Colombia y contra terroristas se estanquen y no avancen. Pero los procesos contra militares que combatieron de manera contundente al terrorismo y de miembros del pasado gobierno que también le sirvieron al país, como el doctor Luis Carlos Restrepo y la doctora María del Pilar Hurtado, esos sí siguen vigentes, esos sí se promocionan todos los días. Crea también las condiciones para que lo que los enemigos de Colombia no pudieron conseguir por la vía armada lo consigan por la vía política y por la vía judicial. Siendo esta la situación, siendo el presidente Santos un peón de las altas cortes, que no está dispuesto a contradecirles en lo mínimo, que no está en la tónica de enfrentar de manera contundente al terrorismo, que no está dispuesto a blindar a nuestro ejército y mucho menos a darle garantías de justicia a los colombianos, siendo también múltiples los intentos infructuosos hechos por el legislativo para reformar la justicia y que tampoco lo van a hacer por miedo a una investigación o por lo menos no es lo que se debe reformar. Y siendo nosotros víctimas de esa impunidad, de ese sesgo de las altas cortes, de esa criminalidad que está enquistada en la fiscalía, no vemos otra manera de darle solución a esto que unirnos a la iniciativa del doctor Luis Carlos Restrepo y convocar a una asamblea nacional constituyente que nos permita a todo el pueblo colombiano liberar de una vez por todas del secuestro al que está sometido la justicia colombiana, que hace tiempo se encuentra en manos de unos magistrados inescrupulosos, sergados ideológicamente, corruptos, ladrones del erario público. Y de esta manera garantizar que la justicia no va a ser un instrumento para la impunidad, no va a ser un instrumento partidista en favor de los criminales en este país. De esta manera también garantizar que las Fuerzas Armadas podrán realizar su trabajo en defensa de la democracia. Y de esta manera ser nosotros como colombianos los que demos el ejemplo de lo que queremos y los rumbos que queremos tomar en nuestro país. Yo los invito a todos ustedes a que se unan a esta iniciativa, a que conformen sus grupos de trabajo, sus propuestas y nos unamos todos en una gran sinergia a través de las redes sociales y de manera presencial para que todo esto se lleve a cabo. Esto no lo vamos a hacer en dos días, pero si estamos dispuestos a hacerlo, si tenemos convicciones, si tenemos disciplina y constancia, lo vamos a ver realizado en un futuro no muy lejano. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.